Dos hechos violentos que se registraron el día de ayer, donde hasta el momento las autoridades de policía no se han pronunciado sobre las capturas de los responsables. El primer acto de sangre se registró en el barrio San Pedro, donde María Angélica Valle Sandoval, de 26 años, se encontraba departiendo con familiares en un establecimiento abierto al público. Se conoce que una persona se le acerca y la golpea con un objeto contundente en su cabeza sin mediar palabras, según lo describe la mujer víctima de la agresión. Es de anotar que la mujer presentó alto grado de alicoramiento, por tal motivo no logró identificar a los responsables del golpe. La víctima presentó antecedentes judiciales por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas de esta agresión contra una mujer. En el sector del puente de Caño Jeringa, en el municipio de Puerto Wilches, fue asesinado la tarde de ayer Luis Correa, alias El Visco, quien recientemente fue amenazado en un panfleto de presuntas disidencias de las FARC. Este homicidio ocurre luego de que hace 24 horas el comandante de la 5ª Brigada, policía del Magdalena Medio y Gobernación de Santander, hiciera presencia en la zona ante los patrullajes por la presencia del grupo guerrillero de las FARC en el corregimiento de Puente Sogamoso.